Dice el señor, ¿por qué tú te afliges por la gente que te hace guerra? Dice el señor, no es a ti que te le están haciendo, es a mí. Porque el que se mete con lo mío, se mete conmigo. Ay, yo no, shata, le eres que te shata y ama, no te preocupes.